de la mañana. Viernes primero de diciembre iniciamos el último mes del año, son las ocho de la mañana ya con diecisiete minutos aquí en Tlaxcala y es momento de conocer los detalles del clima para este viernes en nuestro estado donde tendremos temperaturas máximas de hasta veintidós grados centígrados para el mediodía, sin embargo prevalecerán las bajas temperaturas durante la tarde y la noche llegando a una mínima de siete grados centígrados, el cielo estará mayormente soleado al norte de nuestra entidad en los municipios de Tlaxco, Atlangatepec y la región con una temperatura máxima de diecisiete, la mínima de cuatro grados centígrados, sensación térmica menor a los dos grados centígrados y se prevén bancos de niebla matutinos y nocturnos para que tome sus precauciones. En la zona de Calpula, Alpan y la región el cielo estará también mayormente despejado y soleado, una máxima de diecinueve, la mínima de tres grados centígrados, sensación térmica menor a los cero grados centígrados, aquí en el centro de nuestro, de nuestro estado, en nuestra capital de Tlaxcala, en el municipio de Apisaco y también en la región, el cielo estará mayormente despejado y soleado con temperatura máxima de veinte grados, la mínima de cinco grados centígrados, sensación térmica menor a los dos grados centígrados, principalmente por la tarde y en la noche, en la zona oriente de nuestra entidad, en los municipios de Ixtacuíxtla, Sacatelco, San Pablo del Monte, que se están en el sur de nuestro estado, el cielo estará mayormente soleado y despejado, con temperatura máxima de veintidós, la mínima de seis grados centígrados, sensación térmica menor a los tres grados centígrados y también se esperan bancos de niebla nocturnos y matutinos con probabilidad de helada, en la zona oriente de nuestro estado, en los municipios de Guamantla, el Carmentequesquitla, la región en Coapiáxtla, el cielo estará mayormente despejado y soleado, una temperatura máxima de diecinueve, la mínima de cuatro, sin embargo, se esperan durante este esta noche y las primeras horas de mañana sábado, se esperan heladas matutinas y que pudieran venir acompañadas de caída de agua nieve para que tome sus precauciones, el clima para este fin de semana continuarán con las temperaturas bajas, el cielo estará mayormente despejado mañana sábado, una máxima de veintidós, la mínima de seis grados centígrados, sensación térmica menor a los tres grados y continuarán las heladas matutinas el domingo, el clima también estará un poco más favorecedor por el mediodía con temperaturas máximas de veintidós, la mínima de siete y prevalecerán las heladas y también los días con bruma, principalmente en la noche y en la tarde, Carla, este es el clima para este para este viernes y ya nos preparamos para que continúen las bajas temperaturas el resto de la temporada decembrina, recuerde tomar sus precauciones al conducir y bájele dos rayitas. Muy bien, Aisledo. Gracias por estos recordatorios y por supuesto por estas bajas temperaturas para tomar previsiones. Gracias. Gracias, muy buenos días y que tengan excelente fin de semana.